Música Amigos invisibles, si hubiera que escoger una palabra que definiera nuestro tiempo, probablemente esa palabra sería desarrollo. En ninguna otra época de la historia se ha hablado tanto de esta idea, de este concepto, se ha empleado tanto y ha tenido una importancia tan central. Hoy hablamos de países desarrollados, de países subdesarrollados, o como lo decimos de un modo más eufemista, de países en vías de desarrollo. Este es un concepto nuevo que en realidad surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no se hablaba de desarrollo, o se hablaba en relación con las personas, o se hablaba en relación con alguna industria, pero no se hablaba en relación con un país, no se decía un país desarrollado o un país subdesarrollado. Esta noción comparativa es completamente actual y ha surgido del mundo nuestro. Y por qué ha surgido, de qué viene esta idea. Esta idea tiene un origen histórico muy claro. Antes se hablaba, claro, de progreso, en el siglo XIX los hombres hablaban de progreso, de la posibilidad del progreso para los hombres, pero no de la idea de desarrollo, de que podía un país desarrollarse de acuerdo con un modelo, o de acuerdo con unos objetivos determinados. A pesar de que en el siglo XIX sí hubo tentativas de desarrollo nacional, pero no lo llamaban así. Esta idea surge de un hecho muy sencillo históricamente. A fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en algunos países, muy pocos de ellos, particularmente en Inglaterra y en algunos países del continente europeo, ocurrió una gran transformación económica. Apareció lo que llamamos hoy en día la revolución industrial, que no es solamente una revolución industrial, fue una revolución agrícola también. Se introdujeron nuevos métodos de cultivo, de selección de animales, de selección de semillas, y la producción creció. No solamente la producción, que es una palabra que engaña, la producción puede crecer y no significa un gran progreso en cierto sentido. Creció la productividad, lo que un hombre trabajando durante una hora produce. Esto había sido algo perfectamente estático. Probablemente desde el Imperio Romano hasta el siglo XVIII, lo que un hombre promedio producía trabajando una hora había variado muy poco. Las técnicas habían variado muy poco, de modo que la capacidad de aumentar el producto del trabajo era mínima. En cambio, a partir de fines del siglo XVIII, con la revolución industrial, esto empieza a subir de un modo asombroso. Es decir, mediante la incorporación de la máquina, mediante la incorporación de los utensilios, el hombre logra aumentar de un modo extraordinario su capacidad de rendimiento. Es decir, un hombre trabajando durante un día, una jornada de trabajo, llegó a producir lo que probablemente 10 hombres, 15 hombres, 20 hombres, tenían que reunirse para producir antes de la incorporación de estos instrumentos. Esto creó, por lo consiguiente, la posibilidad de producir un volumen de riqueza gigantesco. Y esto, claro, ocasionó una transformación de la sociedad. Esa transformación que ocurre en las sociedades industriales europeas crea un tipo de sociedad determinado, un tipo de sociedad con mayor abundancia de bienes, con mayor y más alto nivel de vida, y luego con un concepto que también es muy moderno, que es medir la riqueza total del país y dividirla por la cabeza de habitante y decir cuánto es el ingreso per cápita del país. Esto, claro, aumentó al aumentar la productividad. Y entonces se comparaba los ingresos per cápita con los anteriores. Pero si uno se pone a ver lo que era el ingreso per cápita de Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XVIII, o en el siglo XVII, o de Europa entera, uno encuentra que eran ingresos que estaban muy poco por encima de lo que es hoy en día el ingreso en uno de los que llamamos países atrasados o subdesarrollados. Porque, claro, no había ocurrido todavía todo el efecto de la revolución industrial y del gran cambio de la productividad agrícola, de lo que el granjero en su granja llegaba a producir sin que hubiera aumentado el número de personas dedicadas a ese trabajo, sino por el aumento de las técnicas, de las facilidades, de los recursos de que se disponía, de la selección de semillas y de animales que llegaron a determinar un aumento gigantesco de lo que producía una hectárea de tierra sin haber aumentado esa hectárea en nada. Esa transformación que ocurre exclusivamente en esos países determina un desnivel. Determina un desnivel, desde luego, son países que se hacen ricos, que se hacen poderosos, que entran a desempeñar un gran papel en la escala mundial y que son principalmente países europeos y más tarde los Estados Unidos de América. Esto es un hecho que es aparente en todo el siglo XIX, las grandes potencias industriales se transforman en grandes potencias militares y políticas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ocurre en el mundo un fenómeno muy importante y es que una gran parte de la humanidad que había permanecido en regímenes coloniales sometidos a la tutoría de grandes centros de poder europeos, los imperios de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de Portugal, aún de España, quedaban algunos, empiezan a independizarse. El gran hecho después de la Segunda Guerra Mundial es la independencia de esos países. Países que habían permanecido bajo una tutela colonial, bajo un régimen colonial, se transforman en países independientes. Y de luego estos países independientes no se van a conformar simplemente con decir somos independientes, elegimos a nuestros gobernantes, o en fin, nos gobernamos por nosotros mismos, sino que van a aspirar a algo más, van a aspirar a emparejarse con los grandes países metropolitanos que antes habían ejercido el imperio colonial. Y esa comparación va a hacerse inmediatamente. ¿Por qué no podrían ellos llegar a tener un nivel de vida parecido al que se había logrado en Inglaterra, o en los Estados Unidos, o en Bélgica? ¿Qué lo impedía? Ya no podía ser simplemente la falta de independencia política, la habían adquirido, debía ser la falta de otras cosas. Y es entonces cuando surge la idea de desarrollo. La idea de desarrollo es una idea de comparación. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, los países que habían permanecido en Asia, en África, bajo un régimen colonial, ya ganada la independencia, poder elevar el nivel de las sociedades? Es decir, lograr que esas sociedades vivieran con las comodidades, con la abundancia, con el ingreso por habitante que tenían los grandes centros de la sociedad industrial europea. Y allí empiezan las fórmulas, y allí empiezan los planes, y allí empiezan los modelos. Esas tres cosas van a tener una importancia muy grande. A partir de 1945, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se instaura en las Naciones Unidas, comienza a ser un tema de preocupación, no solamente nacional, sino internacional, cómo ayudar a desarrollar los países llamados subdesarrollados, entonces. Y para esto, grandes economistas, grandes técnicos europeos, se emplean para elaborar planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo tenían por objeto ver cómo se colmaba ese desfase, esa diferencia, entre los países coloniales y las grandes sociedades industriales europeas y americanas. Para eso, pues, es muy sencillo. Ellos piensan, hay que hacer lo que hizo Inglaterra a fines del siglo XVIII, lo que hicieron los Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Qué hicieron? Transformaron la agricultura, establecieron industrias que crecieron rápidamente y establecieron una productividad muy grande, de modo que este es el camino. Y ahí nacieron los planes de desarrollo y los modelos de desarrollo. Se tomaba como modelo lo que había ocurrido o estaba ocurriendo en Bélgica o en Inglaterra o en Francia o en los Estados Unidos, y se hacía un plan para que en cinco años o en diez años se pudiera alcanzar ese nivel. Esto pasó al terreno internacional y las Naciones Unidas declararon lo que llamaron una década para el desarrollo y después una segunda década para el desarrollo y después una tercera década para el desarrollo. Sin embargo, ya llevamos corridos en este momento desde el término de la Segunda Guerra Mundial 35 años. Y prácticamente se podría decir que ninguno de los países que pretendían alcanzar el nivel de desarrollo, es decir, emparejarse a las sociedades industriales, casi ninguno, hay alguna excepción, pero muy poca, lo logró. De modo que los planes de desarrollo han sido en general un fracaso. No han logrado eso que se esperaba, no han logrado extender el modelo de la sociedad industrial a África, ni a Asia, ni a América Latina en gran parte. Y desde luego, esto planteó una serie de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué no fue esto posible? Se emplearon los mismos métodos, se trató de copiar la estructura y las instituciones que habían dado resultados en Inglaterra o en Francia o en los Estados Unidos y no funcionaron de la misma manera o no funcionaron con el mismo resultado o dieron un resultado desproporcionadamente pequeño. Este ha sido el gran rompecabezas de estos programas de desarrollo y es una de las causas de uno de los problemas políticos más grandes que el mundo tiene hoy, que es lo que llaman el enfrentamiento del norte con el sur. Es decir, de los países en desarrollo, de los países subdesarrollados que aspiran a alcanzar niveles superiores de organización social y de rendimiento económico frente a las grandes sociedades industriales, a los grandes países industriales que cada día son más poderosos y cada día adelantan más. ¿Cómo se puede salvar esa brecha? Y esto es hoy en día un problema central del mundo entero. se ha estudiado muchas veces cuál ha sido la causa de esa falla de esos problemas y se han alegado muchas desde luego pero hay una que se ha olvidado y que hoy en día empieza a revestir una importancia muy grande que se dejó de lado y es lo que llamaríamos el aspecto cultural. Haría sonreír a mucha gente que piensan que la cultura es oír música de Beethoven o leer filosofía alemana o conocer la pintura cubista no, la cultura no es esto la cultura es todas las formas de vida que reviste una sociedad las maneras de vivir las maneras de entender el destino eso es la cultura de un hombre y las culturas son muy diferentes y el elemento cultural puede ser decisivo en estos planes de desarrollo ¿por qué? porque ahora sabemos que cuando Inglaterra se transformó en una sociedad industrial y una gran parte de los países europeos de los Estados Unidos no lo hicieron porque adoptaron conscientemente un modelo ni porque adoptaron un plan de desarrollo por el Estado y por los dirigentes de la sociedad para llevarlo a la práctica lo hicieron como una consecuencia casi fatal casi inconsciente de una actitud mental eran sociedades fuertemente individualistas eran sociedades fundadas en la competencia de individuo con individuo eran sociedades construidas sobre la necesidad de valerse cada quien por sí mismo eran sociedades formadas con un hábito centenario de ahorro y de reinversión de modo pues que ellas habían ido produciendo de sí lo que permitió dar esos grandes saltos de progreso económico y como consecuencia de progreso social y político ahora no todos los países tenían esa mentalidad no todas las culturas desarrollaron esa mentalidad en Asia y en África habían predominado durante milenios culturas que todavía predominan que son culturas culturas colectivistas no individualistas culturas tribales culturas en que el individuo como individuo tiene poca importancia en que todo tiende a colectivizarse un poco a hacer la obra de la tribu a hacer la obra de la colectividad donde no existe el impulso al cambio ni al progreso ni tiene significación ni el sentido de riqueza tiene para el individuo el mismo sentido que tiene para un francés para un ingles o para un norteamericano de modo que aquí aparece lo que pudiéramos llamar la barrera cultural ¿cómo se puede hacer para que esos hombres hubieran adquirido la mentalidad que llevó a los ingleses a crear la sociedad industrial? cuando ellos pertenecían a una cultura como en la India o como en muchos pueblos africanos en los cuales esos valores no se desarrollaron porque se desarrollaron otros en los cuales ellos pensaban en otros términos con respecto a la propiedad con respecto a la riqueza con respecto a lo que vale el hombre por su trabajo esto no estaba asociado con ellos tenían otras ideas religiosas otras ideas tribales que los llevaban a una especie de actitud estática a una actitud de no crecer a una actitud de no cambiar eran gentes profundamente conservadoras de hábitos y de tradiciones de producción muy limitados y esto era muy difícil romperlo y ha sido muy difícil romperlo cuando esto ha ocurrido no han faltado grandes economistas y observadores en escena internacional que se han dado cuenta de esta falla uno de los que más lo ha hecho y lo ha hecho de un modo realmente admirable y muy digno de ser conocido es un gran economista y sociólogo sueco que se llama Gunnar Mirdal el profesor Mirdal ha publicado muchos libros entre ellos una gran obra que se llama El drama asiático que es la historia del fracaso de los planes de desarrollo en el sur asiático a los cuales él intervino mucho y en los cuales tuvo una participación y simultáneamente escribió más tarde una especie de resumen de su pensamiento sobre esto que se llama El desafío de la pobreza mundial que es un libro muy patético y muy importante y que dice Gunnar Mirdal en esos libros dice esto dice que esos modelos no son trasladables que lo que realizaron los ingleses por su cuenta lo realizaron porque la cultura media del pueblo inglés estaba orientada a ese tipo de actividad del hombre y era una especie de producto espontáneo de una mentalidad en cambio la mentalidad del hindú la mentalidad del africano y buena parte de la mentalidad del latinoamericano no estaba orientada en esa forma vivía en un juego de valores distintos y por lo tanto el traslado puramente mecánico de un modelo no daba el mismo resultado en el nuevo terreno y esto lo observa él en muchos aspectos él dice por ejemplo aún nociones nociones que hemos recibido y que son europeas se han querido trasladar la noción de desempleo por ejemplo es que se puede hablar de desempleo en la India o en África o en América Latina en los mismos términos en que se habla en Francia o en Inglaterra o en los Estados Unidos no porque son poblaciones que nunca han tenido tradicionalmente una disciplina de trabajo similar en que el hombre no ha dependido de sí mismo tanto en que ha dependido de ciertas formas más colectivas de una organización tribal familiar de unas vinculaciones de clientela en el sentido romano que permiten que la gente subsista sin necesidad de su esfuerzo propio incorporado a una familia arrimada a su propia familia recogida o amparada por ella de modo que esto cambia materialmente el sentido de la actitud del hombre ante la vida en segundo lugar el sentido de lo que es la riqueza y de cómo se adquiere y de lo que significa el ahorro y de lo que significa el trabajo es totalmente diferente no están movidos por los mismos impulsos que está movido un holandés o un belga que son hijos de otra cultura y otras circunstancias entonces estas motivaciones no prenden y esto explica por qué por ejemplo las reformas agrarias hechas en África en Asia y en buena parte de América Latina nunca dieron el resultado que se esperó de ellas porque esto era tomado de Europa en Europa la reforma agraria era darle al granjero que no era propietario de la tierra pero que era un agricultor excelente y de gran capacidad productiva darle la propiedad de la tierra esto desde luego permitió que ese granjero trabajara y rindiera más en los demás países asiáticos y africanos se copió esto y se le dio a un hombre que no tenía ese impulso productivo ni esa noción de lo que era invertir y economizar le repartieron una propiedad que bajo un régimen tradicional tenía un cierto nivel de producción y que al ser fragmentado en esta forma no tuvo ni siquiera la manera de mantener ese nivel de producción esta ha sido la historia del traslado de modelos sin tener en cuenta el factor cultural propio y esto mismo pasa con el empleo y el desempleo no se puede hablar de desempleo en el sentido europeo en países de otras culturas en los cuales la noción de trabajo y de dependencia del propio esfuerzo es completamente distinta en la que la gente vive dentro de núcleos familiares que se protegen mutuamente donde la necesidad y el impulso de producir es mucho más atenuado y por lo tanto los estímulos no son los mismos ni las reacciones de las personas a esos estímulos son iguales este es un hecho muy importante y es un hecho que no solamente es nuevo sino que reviste a veces formas dramáticas todos nosotros somos testigos de lo que ha pasado en Irán ha sido una situación asombrosa que ha provocado en la mayor parte del mundo una actitud de perplejidad que había ocurrido porque ocurrió aquello en Irán porque un país que venía apareciendo como un país que había adoptado planes de desarrollo sumamente eficaces y enérgicos para transformarse en una gran potencia moderna económica y militar en el cercano oriente en el Golfo Pérsico como ese país de pronto cuando daba la impresión de que esos planes iban a transformar a Irán indudablemente iban a crear una sociedad nueva con una mentalidad nueva con una gran potencia económica y militar de pronto eso se derrumba como un castillo de naipes y que surge surgen las formas más primitivas de la sociedad iranesa surgen las formas más antiguas de esa sociedad surgen los rezagos más profundos de una fe religiosa vieja de miles de años y de unos conceptos de familia de trabajo y de dependencia totalmente milenarios de antigüedad y eso barre toda aquella tentativa ¿qué es eso? es una reacción probablemente instintiva de rechazo a la imposición de un modelo cultural extraño hoy en día los médicos hablan mucho del rechazo que hace el organismo con respecto a trasplantes se sabe que no es tan sencillo ponerle a una gente un corazón de otra persona o un riñón de otra persona porque el organismo por una especie de mecanismo autónomo que tiene trata de eliminar ese órgano extraño que le han metido que no es de él y entonces claro eso hace que no funcione ese riñón y que ese corazón no pueda funcionar porque el organismo trata de eliminarlo trata de votarlo pues bien hay en el organismo social un poco una reacción de este tipo una reacción de rechazo y de resistencia a lo que es ajeno a lo que es distinto a lo que no es lo habitual y lo propio de modo que inconscientemente muchas veces no decididamente hay una especie de repugnancia de rechazo de resistencia a esa imposición de un modelo que no corresponde a los hábitos sociales tradicionales ni a los valores sociales tradicionales y eso puede explicar en muchas partes aún casos tan dramáticos y extremos como el que ha ocurrido en Irán en nuestros días y que sigue siendo motivo de asombro pero es que esto no ha sido la primera vez que ocurre este ha sido siempre el problema que han tropezado todos los que han intentado transportar modelos culturales de una sociedad a otra distinta nosotros en América Latina tenemos el modelo de estos hechos de un tiempo antiguo y fue la tentativa de los españoles de trasladar a América el modelo de la sociedad española de su tiempo ¿qué pretendían los primeros conquistadores que se establecieron en las Antillas? reproducir la sociedad que ellos conocían ellos venían de España venían de una sociedad muy caracterizada que era la sociedad española del siglo XV que estaba organizada pues de una forma sumamente jerarquizada y ordenada y reproducir eso en las Antillas reproducirlo con los indios es decir convertir a los indios y así lo decían ellos en labradores cristianos de Castilla eso no fue posible eso no fue posible por una simple llana razón porque el indio pertenecía a otra cultura a otro juego de valores para el cual todo aquello que era normal y natural para el castellano era para él extraño y repugnante e inexplicable en muchos casos de modo que ese esfuerzo por hacer del indio un labrador cristiano de Castilla fue un fracaso en el milguie a comienzos del siglo XVI en 1516 el cardenal Cisneros que era regente de España en el interreino mientras llegaba el futuro Carlos V decidió hacer una cosa muy importante probablemente la primera encuesta sociológica que se ha hecho en el mundo y mandó una comisión de padres jerónimos que vinieran a lo que era entonces la isla española la actual República Dominicana a estudiar qué pasaba con los indios había muchas quejas desde luego los sacerdotes decían que los conquistadores esclavizaban a los indios y los obligaban a trabajar de una manera bárbara y los sacrificaban por otra parte los conquistadores decían que no había manera de hacer que los indios trabajaran y era lógico el indio no pertenecía a una economía de trabajo no había trabajado nunca había vivido de la casa y de la recolección y de la pesca y transformarlo en un labrador que tiene que trabajar horas al día y que tiene un rendimiento y una disciplina era algo que él no entendía que le parecía una cosa insoportable que rechazaba con todo su instinto entonces esta comisión de Jerónimos trató de hacer una investigación y la hizo una investigación que es un monumento extraordinario y que debería ser con más frecuencia estudiada y hasta renovada ellos interrogaron a sacerdotes a frailes a encomenderos a conquistadores a gente con experiencia indias a indígenas hicieron ensayos incluso hicieron una especie de pruebas de laboratorio de constituir una aldea con indígenas y campesinos españoles a ver si podían incorporarse a esos hábitos y usos el resultado fue negativo el resultado fue completamente negativo no pudieron absolutamente ni trazar una línea que pudiera llevar a un fin ni decidir que era practicable la posibilidad de transformar a los indios en labradores cristianos de Castilla y esto explica en gran parte por qué entonces vino el negro al nuevo continente porque claro no se podía contar con la mano de obra indígena salvo en México o en el Perú más tarde y hubo necesidad de buscar otra solución y esa solución fue la horrible solución de la esclavitud negra de traer esclavos de África para que hicieran el trabajo que ellos no lograban que los indígenas hicieran porque los indígenas no tenían una economía de trabajo no la habían tenido nunca y no podían aceptarla no podían entenderla este hecho que ha ocurrido tantas veces y que es un hecho tan importante hoy en día empezamos a verlo claro y desde luego plantea problemas gigantescos ¿qué significa esto? esto significaría una especie de fatalismo por el cual los países que no pertenecen a ese núcleo en donde se desarrolló la sociedad industrial en el norte de Europa y en los Estados Unidos están condenados a no tener progreso económico y social esto sería inadmisible eso sería monstruoso esto sería verdaderamente condenar el mundo a un régimen de hormiguero o un régimen de colmena con una abeja reina y unas abejas obreras y unas abejas guerreras no es posible de modo que este fatalismo no podría ser aceptado pero simultáneamente ya no podemos decir que podemos en cualquier país de Asia de África o de América Latina tomar el modelo de Inglaterra o el modelo de Estados Unidos y aplicarlo sencillamente para que resulte no resulta hasta ahora no ha resultado en 30 años de ensayos ha tenido fracasos estruendosos y lo que ha resultado siempre ha sido mucho menos de lo que se esperaba y ha resultado de un modo ineficiente no se ha logrado realmente crear una sociedad industrial en América Latina ha habido una evolución más o menos progresista en algunos países pero que haya revestido ese aspecto no ha sido posible y mucho menos en Asia salvo en ciertos países como el Japón que es una excepción muy curiosa como pudieron los japoneses hacer esto y como está ocurriendo en gran parte en Taiwán y está ocurriendo también en otras zonas japonesas que es la Corea del Sur allí se están creando sociedades industriales probablemente bajo un régimen muy duro no en el caso del Japón donde existe un régimen parlamentario pero en estos otros países existe un régimen duro y han logrado un nivel de producción industrial muy alto en el resto de África no en el resto de Asia no y en América Latina la regla ha sido todo lo contrario que estos planes no han tenido efecto esto plantea entonces la necesidad de otra cosa y es una necesidad de adaptación más compleja más exigente que consiste en ver cuáles de estos valores pueden incorporarse de una manera efectiva cómo los valores tradicionales pueden ser utilizados o adaptados en un plan de este tipo de transformación económica y social porque ignorarlos y sencillamente tomar un modelo económico y aplicarlo como si se tomara un traje en una en una en una tienda para ponérselo no funciona no nos resulta no ha resultado hasta hoy ¿por qué? porque ahora descubrimos que el hombre es lo que es por la cultura que el hombre es lo que es por el conjunto de valores que lo han conformado tradicionalmente y que cambiarle esos valores es una empresa gigantesca difícil y en la mayoría de los casos como la historia demuestra condenada al fracaso o a obtener resultados muy pequeños porque lo que se obtiene finalmente es una mezcla es un mestizaje y no es una reproducción fidelina y completa de ese modelo que se pretendió adoptar y que se pretendió establecer como noción y base del desarrollo de modo que estas son ideas que nosotros tendríamos que examinar que reexaminar ya no es tan sencillo y tan fácil decir vamos a adoptar un plan y vamos a transformar esta región no hay que pensar qué hemos sido sobre qué valores vivimos qué es lo que inconscientemente tendemos a realizar y no lo que teóricamente podríamos repetir o imitar de otros pueblos que crearon otras cosas porque pertenecían a otros tipos de cultura y de acción del hombre con respecto a la sociedad de modo que todo esto plantea problemas educacionales problemas de adaptación problemas de reajuste en los cuales como cosa central para la gran sorpresa de los planificadores económicos aparece el gran hecho humano de la cultura es teniendo en cuenta las especificidades y las peculiaridades culturales como será posible replantear el gran problema del desarrollo y del acercamiento a un nivel aceptable de los llamados países subdesarrollados en el mundo actual o tercer mundo por otro nombre muchas gracias y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.